Muy buenas a todos ustedes, esto es el Perito de la Abuela y mi nombre es Ariel Hernández, me acompaña mi compadre, amigo, socio David Leal y pues esta es la segunda parte de lo que veníamos hablando de los truenes. En el capítulo anterior hablábamos de la decisión de tronar a alguien, pero en este capítulo queremos hablar de lo que se siente cuando te truena. Y ahí es un tema más sensible, porque tú truenes, es así como de, ay bueno, hoy decidí tronar a mi esposo, a mi novia, a mi amante. No es lo mismo perder que empatar, ¿no? Sí, 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 pero cuando la otra persona te truena, ahí sí está cañón. Es que sabes qué pasa. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén muy bien. Antes que nada. Antes gracias por escucharnos y bueno, yo pienso que cuando a ti te truenan, mira, a mí me ha pasado en varias ocasiones que me han trunado por, por muchas razones, ¿no? Pero siempre como que el que te truenen te hace sentir que tú tuviste la responsabilidad. La culpa. Como que la culpa, como que fuiste tú el que falló, como que te deja cierta carga, como que de repente te hace reflexionar, decir chale güey, entonces yo fui el que no funcionó, el que no hizo las cosas bien, el que la cagó de tal manera de que pues esto no puede continuar. O sea, es mi responsabilidad de haber terminado, ¿no? Y de repente, aunque no lo pienses, de repente ese sentimiento puede estarte albergando durante bastante tiempo hasta que no entiendas que la relación terminó. Claro. Pues realmente ese suceso de que te truenen, pues sí es muy doloroso, ¿no? Lo digo en carne propia. Sí, sí es doloroso. Pero también siento que después de que ya pasaste el proceso de duelo, hay que darse cuenta de lo maravilloso, el maravilloso regalo que te están dando. Ok, o sea, también, ¿te puedes sentir agradecido que te truenen? Sí. O sea, de repente dices, ah, me mandó la chingada, puta madre, voy a llorar, pero de alegría, cabrón, me voy a matar, me voy a matar, pero un borrego parece una barbacoa, perros, saquen las pinches cervezas, putos. No, o sea, ¿te puedes sentir esa liberación así como cuando los perros salen a la puerta y se salen corriendo a la chinga? Sí, porque mira, a lo mejor tú dices, bueno, ya me tronó, ¿no? ¿Tú querías el truene, güey? Ya lloré. Tú ya habías pensado el truene desde antes que sucediera, ¿no? ¿Por qué lo querías, güey? Por eso lo celebras. No, 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 no. Porque cuando te truenen sin que tú lo quieras, dices, ah, es diferente. O sea, cuando llega el truene sin que tú lo esperes, obviamente te saca de onda de balance y dices, no manches, pues, ¿qué onda? Y pasa lo que tú mencionas, de que dices, híjole, no, toda la responsabilidad y la culpa es mía. No hice las cosas bien, por eso me están mandando al carajo. Sí. Pero después de un tiempo de que el proceso de truene, de que tú ya dijiste, bueno, sí ya me mandó al diablo, ya acepté que es el 50% de la responsabilidad y ahora ya tengo amor propio, ya me estoy cuidando a mí, ya estoy viendo por mí y a lo mejor ya salgo con otras personas. Bueno. A lo mejor tú dices, no era para mí, ¿no? Sí me pasé buenos momentos y estuvo chido, sí tuvimos buenas experiencias, pero se acabó y ya lo acepté, ya tengo que continuar mi vida. Porque si no lo aceptas, van a pasar 2, 3, 10, 20 años y tú vas a seguir clavado con ese tema. Y cada quien tiene su proceso y cada quien lo asimila de diferente manera. Entonces el chiste es de ya lo pasé, ya me dolió, ya lo lloré, ya canté, ya saqué la guitarra y las cervezas y ya le chillé, pero realmente ya pasó, ¿no? Ya fue ese rollo como de ya no estoy en el tema del truene y ser agradecido y decir qué chido que me mandaron al demonio. ¿Sabes por qué? Porque así me supero. Porque el dolor, el dolor tiene dos vertientes. O sufres o aprendes. O las dos, güey, porque yo también pienso que el sufrimiento es una gran fuente de conocimiento. Claro. O sea, aprendes un montón de cosas de estar sufriendo porque los sufrimientos son crisis, son momentos que te llevan a un punto en el que no querías estar, pero estás ahí y tienes que joder. Y de repente que te mandan a la fregada, que te truenen, cuesta mucho trabajo. Porque es como te digo, de repente tienes la carga emocional y también la carga, no sé, de sentir que las cosas que sucedieron quizás no valieron tanto la pena porque por eso te están mandando la chingada, porque ya no quieren más contigo. Y trascender esa situación puede ser muy complicada para muchas personas. Pero como tú lo mencionas, trabajar en el amor propio es algo que tiene que ser independientemente si estás o no en una relación. Trabajar en tu propio, en tu propio carácter, en tu propia forma de desear las cosas, de trabajar en ellas, de hacerte disciplinado, de sentirte en equilibrio contigo mismo, no es responsabilidad de nadie. Entonces de repente el sentir, el que te truenen, te hace sentir así como que ¡ay! ¿no? Te puede hacer sentir dos cosas o que te están quitando un grillete o que te están abandonando en medio del bosque, güey. Porque depende del apego que tú tengas hacia la persona que te está mandando al carajo. Y de cómo tú estés trascendiendo y entendiendo el por qué sucedieron las cosas. Claro, pero por ejemplo, aquí está el chiste de que hay niveles de codependencia. No de amor, no hablemos de amor, hablemos de codependencia. Porque al final de cuentas amor. De simbiosis. Sí, 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 ¿no? De tú eres mío y yo soy tuyo y ya nos amalgamos, ¿no? Ya estamos ahí en esa sinergia. Pero realmente cuando tú amas más que la otra persona y de repente esa persona te manda al carajo. ¿Y cómo saber quién ama más y quién ama menos? O sea, es que creo que no existen parámetros para decir quién ama más a una persona, güey. Y una relación tiene que ser para... Ojo, güey. Amor incondicional. Es que amor incondicional no existe, güey. O sea, el amor eterno no existe. El amor se construye todos los días. Bueno. Y no puedes curarle a nadie amor eterno porque nunca lo vas a poder cumplir. De lo que se trata es que si a ti te están tronando, te están diciendo aquí se termina la relación, ¿sí? Tú vas a tener que pasar por tu proceso, ¿sí? Asimila todo lo que lo que te está sucediendo, ¿va? Te mandaron al carajo por algo. ¿Lo tienes claro? Perfecto. Ya sabes por qué te mandaron al carajo. Puede ser por algo tan claro, como una infidelidad, como cualquier otra cosa, güey. O puede ser algo tan vago como, no sé, alguna situación. Y falta de dinero. Falta de dinero, no sé. Algo que se puede solucionar en pareja, güey. Y de repente tú tienes que pasar por ese tránsito y tienes que entender muchas cosas y tienes que aprender porque por algo y para algo te está sucediendo. Entonces, el que te truenan a ti no siempre es tan malo, ¿sí? Simplemente se trata de que tienes que hacer algo contigo mismo para evitar repetir las historias, ¿no? Para evitar volver a cometer los mismos errores y hacer las cosas de una mejor manera. Reinventarte, redescubrirte y entonces vibrar en la misma frecuencia con las personas que estén, ¿no? Conectadas contigo, güey. Que vean las mismas, que tengan las mismas visiones, que aprovechen las mismas oportunidades, que viajen en la misma dirección. Claro, porque pasa también que cuando te truenan, tú ya estás en un modo inseguridad donde ya las oportunidades de nuevas relaciones ya las tomas como con precaución. Como de, ay, no ando con alguien más porque no, es que el amor no existe. Te quedas ciscado. ¿Cuándo es el momento apropiado para empezar una relación después de haber terminado? Cuando ya estás tú sano, ¿no? Cuando tú dices, ya lo trascendí, ya puedo continuar mi vida. Comenzar con algo diferente. Yo soy soltero, ¿no? Un nuevo proyecto de vida. Yo soy soltero. No tengo una relación estable y se me está presentando otra persona en mi vida, ¿no? Ahí es cuando ya puedes decir, bueno, ahora le va. Vamos a continuar, ¿no? Porque yo digo que continuar una relación con una persona que no te quiere, de por sí es duro. Ya te mandaron al carajo y tú dices, ay, es que ya me mandaron al carajo, pero yo quiero estar contigo. Tú, oh, fuerzas, ¿no? Y de repente haces lo imposible. Yo creo que en esos momentos, en vez de hacer que la otra persona se acerque a ti, la alejas más. Entonces, si quiere alejarse más, pues algo. Es atracción y no promoción. Sí, porque, mira, hay canales. Está en YouTube, en Facebook, en la misma televisión, en los medios de comunicación, donde te dan consejos de cómo regresar con tu ex. Pero realmente... También notas, ¿no? Tiene una excepción para eso. Pero realmente, yo creo que si alguien no quiso estar contigo en algún momento, pues no va a querer estar contigo y no tiene caso que tú estén luchando con alguien que no quiso estar contigo, ¿no? Que dices, bueno, ya me mandó a la goma, pues entonces ya no te me acerques, ¿no? Y esas relaciones de que seamos amigos, yo no les encuentro mucho sentido. Si ya pasaron algo, ¿por qué ser amigos? ¿Por qué llegar al punto en que puedas tener una relación nuevamente con esa persona, no? ¿No quieres estar conmigo? Pues entonces no vas a estar conmigo. Bueno, ¿sabes qué? Ahí tenemos a lo mejor otro tema para platicar, que es, ¿se puede ser amigo de un ex? ¿Se puede ser amigo de un ex? Sí, ¿no? Entonces ahí podemos tener otro tema para platicar, ¿cómo es de tiempo? También tenemos un tiempecito más. Sí, sin duda es algo bien importante, ¿no? A final de cuentas, el tronar con alguien es difícil para ambas personas. Es tanto para el que toma la decisión de terminar como para el que es tronado, ¿no? Y es un proceso que, de alguna forma, a mi parecer, representa como el último proceso que tienes que pasar en una relación con alguien. El truene es un proceso para las dos personas. Y es algo en lo que los dos se tienen que ayudar y se tienen que apoyar. Tronar con alguien no importa si tú tronaste o si te están tronando. Tienes que ser consciente de que ambas personas están pasando por situaciones a lo mejor distintas, a lo mejor similares, pero que a final de cuentas tiene el mismo objetivo, que es encontrar la libertad, encontrar la transparencia, el equilibrio, la fortaleza, incrementar el amor propio, sentirse bien con uno mismo y dejar que las cosas fluyan y crezcan de una manera natural. Terminar con alguien es decir gracias, es decir, te sigo queriendo, siempre tendrás un lugar en mí, pero la relación terminó. Y se trata mucho de encontrar justamente eso, ¿no? El término propio de lo que es decir aquí se acabó una relación. Vamos a hablar sobre cómo es regresar con los exes. ¿Vale la pena? Ah, sí, sí. ¿Cómo suceden las cosas? ¿Qué tiene que haber en una relación? ¿Cómo poder regresar con un ex? ¿Cómo son las cosas? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien lo ha hecho? ¿No? Yo no conozco a nadie. Bueno, pero existe, sí, claro. Sí, sí, ese rollo. O sea, sí, recordando, sí, sí, conozco a alguien. Por supuesto. Pero realmente, pues no sé, eso se presta para mucho diálogo. Entonces luego seguiremos platicando sobre relaciones, esperamos también que ustedes nos compartan. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ya conocen, me encuentran en Facebook como arroba davidleal en mi página y en Twitter como arroba pepitocheche, ahí les contesto todos los mensajes que me manden. Espero que tengamos un diálogo y les dejo aquí las redes sociales de mi valedor, Ariel. A mí me pueden encontrar en Facebook como León de Dios y también sigan nuestra página de El Perico de la Hueva. De la Hueva. Si ya están dormidos para cuando escuchen esto, porque no lo van a escuchar, entonces ¿cómo estarán? Bueno. El Perico de la Abuela. El Perico de la Abuela. Bueno, estamos también en Instagram y en todas las putas redes. Búscenos. Si no se encuentran, pues ya nos mandan mensaje por las que nos dijimos. Oye, ya no te encuentro en esta red social. Ahí estamos. Claro. Bueno, pues tengan una buena tarde, noche, día y pues compartan nuestro podcast y pues... Escúchenos mientras se bañen. Ah, sí. O se laven los dientes o cocinen o vayan al mercado. Ajá. Compártanos. Sí, y bueno, muchas gracias. Seguimos platicando y esperamos también tener respuesta de ustedes. Cuídense mucho, pásenla bonito, usen cubrebocas y lávense las manos. Bye. 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 Bye.